¡Vamos todos a Belén, que llegó la Navidad! ¡Vamos a ver al niño Dios que está en el portal! ¡Vamos todos a Belén, que llegó la Navidad! ¡Vamos todos a cantar en la Natividad! ¡Natividad! ¡Natividad! ¡Ha nacido el Redentor, llegó la Navidad! ¡Nos trae bendiciones, ilumina nuestro hogar! ¡La fe y la esperanza en ti renacerán! ¡Sentirás cada instante su amor y su bondad! ¡Vamos todos a Belén, que llegó la Navidad! ¡Vamos a ver al niño Dios que está en el portal! ¡Vamos todos a Belén, que llegó la Navidad! ¡Vamos todos a cantar en la Natividad! ¡Somos la voz de Dios! ¡Y tú eres la Navidad! ¡Vamos todos a Belén! ¡Vamos todos a cantar en la Natividad! ¡Vamos todos a Belén! Muy buenas noches amigos de Radio Natividad 101.7 y 95.7 FM También aquellas personas que en este momento nos están viendo a través de www.radionatividad.com Y por supuesto, nuestros fieles que están aquí en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, le damos la mayor cordial bienvenida a este día séptimo de la novena de Aguinaldo de nuestra Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Hoy le corresponde a los servidores de la Centro Comercial La Nueva Jerusalén. Todos esos servidores somos los que nos corresponde el día de hoy. Y vamos a dar inicio con una canción de esas sabrosas que hoy nos va a dar nuestro grupo también de música. Al llegar aquí, al llegar aquí, me saco el pañano para dar a todos, feliz año nuevo. Al llegar aquí, al llegar aquí, me saco el pañano para dar a todos, feliz año nuevo. Al llegar aquí, me saco el pañano para dar a todos, feliz año nuevo. Mita blanca, mano, mita blanca, así me saco el pañano para dar a todos, feliz año nuevo. Y me saco el pañano para dar a todos, feliz año nuevo. Mita blanca, mano, mita blanca, así me saco el pañano para dar a todos, feliz año nuevo. Mita blanca, mano, mita blanca, así me saco el pañano para dar a todos. Oración para todos los días. Bendisimo Dios de infinita caridad, que nos has amado tanto y que nos diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor, para que hecho hombre en las entrañas de una virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo en nombre de todos los mortales, te doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de él, te ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de tu Hijo humanado, y te suplico por sus divinos méritos, por las incomodidades en que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre. Dispongan nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido y con tal desprecio de todo lo terreno. Que Jesús recién nacido, tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Consideración del día. Hoy, 22 de diciembre, seguimos conociendo de la misericordia de nuestro Señor. Hoy, con los mensajeros Simeón y Ana. Palabra de Dios tomada del Evangelio de San Lucas, capítulo 2, del versículo 22, 38. Cuando se cumplieron los días de su purificación, según la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. De acuerdo con lo escrito en la ley del Señor, todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel. Y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu fue al templo. Y cuando entraban con el niño Jesús sus padres, para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre, Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción. Y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Había también una profetisa Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Acer, ya muy avanzada en años. De joven había vivido siete años casada y luego viuda hasta los ochenta y cuatro. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones, noche y día. Presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Los ancianos Simeón y Ana, personas justas, piadosas, que esperaban la consolación, que vivían en medio de la oración y el servicio a los demás y al templo, creyeron en el amor de Dios. Y aunque vivían en una situación de opresión, confiaban que Dios realizaría su amor en favor del pueblo. Y se les concedió la dicha no solo de ver el rostro de la misericordia, sino también de tomarlo en brazos. Todo esto fue posible gracias a que Dios ha hecho que este amor abundante sea visible, tangible, se ha hecho rostro, tiene nombre propio, Jesús de Nazaret. Esto hace que Simeón exprese, mis ojos han visto tu salvación, y que Ana no cese de hablar del niño a todos los que esperaban la redención. Venezuela tiene necesidad de Simeones y Anas, hombres y mujeres justos, piadosos, que viviendo su servicio a los demás y a Dios, hagan posible la bendición de la consolación y la redención. Personas que, con su espera y acción, tengan la dicha de ver y tocar con sus propios brazos a aquel que es capaz, que es paz y reconciliación para todos. Aquel que Simeón y Ana vieron y tocaron. Hoy se hace presente en el niño, en el huérfano, en el abandonado, en el anciano, en el enfermo. Cuando con ellos practicamos las obras de misericordia, tocamos la carne de Cristo, tocándolos a ellos como Jesús mismo nos dice en su palabra. Cuanto hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Otros mensajeros de misericordia que no podemos olvidar, y que han aparecido a lo largo de estos días de la novena, son los ángeles. Detengámonos un momento y pensemos en sus gestos de misericordia. Los vimos trayendo gozosos anuncios, ayudando a comprender la historia de Dios, alegrándose y regocijándose por este acontecimiento maravilloso de la encarnación. Así como en una colaboración silenciosa, disfrutando del amor de Dios en cada instante. Estas figuras nos invitan a saber disfrutar de las buenas nuevas, a ser siempre portadores de una bendición, a regocijarnos por la obra de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oración a la Santísima Virgen María. Soberana María, que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad, mereciste que todo un Dios te escogiera por madre suya. Te suplico, que tú misma prepares y dispongas de mi alma y la de todos los que en este tiempo hagan esta novena, para el nacimiento de tu adorable Hijo. Oh, Dulcísima Madre, comunícame algo del profundo recogimiento y divina ternura con que le agradaste tú, para que nos hagas menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Oración a San José. Oh Santísimo José, Esposo de María y Padre Putativo de Jesús. Infinitas gracias doy a Dios porque se escogió para tan altos ministerios y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Te ruego por el amor que le tuviste al divino niño, me abraces en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le veo y le gozo en el cielo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, que regalamos a nosotros pecadores, que regalamos a nuestra tierra como en el cielo. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Oración al Niño Jesús. Acuérdate, oh dulcísimo Niño Jesús, que dijiste a la Venerable Margarita del Santísimo Sacramento, y en persona suya, a todos tus devotos. Amén. 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 eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos infinitos de tu encarnación y de tu infancia, la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a ti, oh niño omnipotente, seguro de que no quedará frustrada nuestra esperanza y de que en virtud de tu divina promesa acogerás y despacharás favorablemente nuestra súplica. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado. Dulce Jesús mío, mi niño adorado. Dulce Jesús mío, mi niño adorado. Ven a la casa, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ven a la casa, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ven a la casa, al Hijo y al Espíritu Santo. Oh, Sapienza Suma del Dios Soberano, que a infantil alcance te rebaja sacro. Oh, niño divino, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Dulce Jesús mío, mi niño adorado. Dulce Jesús mío, mi niño adorado. Señor, en la casa, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor, en la casa, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ven a la casa, al Hijo y al Espíritu Santo. Ven a la casa, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado. Dulce Jesús mío, mi niño adorado. Ven a la casa, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ven a la casa, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oh, raíz sagrada, déjese que en lo alto presentas al orbe tu fragante nardo. Dulcísimo niño que ha sido llamado Lirio de los Valles, bella flor del campo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado. Sol de la suspiro, mi niño adorado. Ven a la casa, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Llave de David, que abre al desterrado las cerradas puertas del Regio Palacio. Sácanos, oh niño, con tu blanca mano de la cárcel triste que labró el pecado. Dulce Jesús mío, mi niño adorado. Dulce Jesús mío, mi niño adorado. ¡Ven a la casa, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo! ¡Ven a la casa, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo! ¡Oh, lumbre de Oriente, sol de los eternos rayos! ¡Que entre las tinieblas tu esplendor veamos! ¡Niño tan precioso! Dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Dulce Jesús mío, mi niño adorado. Dulce Jesús mío, mi niño adorado. ¡Ven a la casa, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo! ¡Ven a la casa, al Hijo y al Espíritu Santo! ¡Ven a la casa, al Hijo y al Espíritu Santo! ¡Ven a la casa, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo! Dulce Jesús mío, mi niño adorado. ¡Ven a la casa, al Hijo y al Espíritu Santo! ¡Ven a la casa, al Hijo y al Espíritu Santo! ¡Ven a la casa, al Hijo y al Espíritu Santo! ¡Ábranse los cielos y llueva de lo alto! ¡Ven hecho Rocío como Riego Santo! ¡Ven, hermoso niño, ven, Dios humanado! ¡Luz hermosa estrella, brota flor del campo! Dulce Jesús mío, mi niño adorado. Dulce Jesús mío, mi niño adorado. ¡Ven a la casa, al Hijo y al Espíritu Santo! ¡Ven a la casa, al Hijo y al Espíritu Santo! ¡Ven a la casa, al Hijo y al Espíritu Santo! ¡Ven que ya María previene sus brazos! ¡De su niño vean en tiempo cercano! ¡Ven que ya José, con anhelo sacro, se dispone a hacerse de tu amor sagrario! Dulce Jesús mío, mi niño adorado. Dulce Jesús mío, mi niño adorado. ¡Ven a la casa, al Hijo y al Espíritu Santo! ¡Ven a la casa, al Hijo y al Espíritu Santo! ¡Ven a la casa, al Hijo y al Espíritu Santo! adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Ve ante mis ojos de ti enamorados. Besé ya tus plantas, besé ya tus manos. Posternado en tierra, te tiendo los brazos y aún más que mis frases te dice mi llanto. Ven, salvador nuestro, por quien suspiramos. ¡Soy, yağ, mi speedo! ¡Soy, yağ, mi dedo! ¡Soy, yağ, mi dedo! ¡Soy, yağ, mi dedo! ¡Soy, yağ, mi dedo! ¡Soy, la know, dasss yą y do, Creatorそして en nuestra fecha. Sublime ideal de la inspiración, llévame a cortar, llenarme de ti. Sublime ideal de la inspiración, llévame a cortar, llenarme de ti. Sublime ideal de la inspiración, Mi general de la inspiración se va a deportar de la televisión. Mi general de la inspiración se va a deportar de la televisión. Bendita la aurona, de púlpura y grana, la lucha lucida, hermosa mañana. Bendita la aurona, de púlpura y grana, la lucha lucida, hermosa mañana. Mi general de la inspiración se va a deportar de la televisión. Bendita la aurona, de púlpura y grana, la lucha lucida, hermosa mañana. Bendita la aurona, de púlpura y grana, la lucha lucida, hermosa mañana. Bendita la aurona, de púlpura y grana, la lucha lucida, hermosa mañana. ¡Venido a Jesús! ¡Mi mineral de la inspiración, de la tenencia portal de la sabiduría! ¡Mi mineral de la inspiración, de la tenencia portal de la sabiduría! ¡Venido a tu vientre, oh dulce María, Padre de herencia el Sur, gran sabiduría! ¡Venido a tu vientre, oh dulce María! ¡Gracias por ver el video! Es una buena noticia que hay que celebrar con gozo y que hay que anunciar con entusiasmo. Escuchamos la palabra de Dios, oramos en comunidad y celebramos la Eucaristía por nuestros pueblos indígenas a fin de que se dispone el corazón y llenar el espíritu para hacer llegar a todos los pueblos indígenas el mensaje cristiano de la Navidad. Vamos a darle la bienvenida en este momento a la Santa Eucaristía al Padre Miguel Villamizar. ¡Gracias por ver el video! 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 En un momento de silencio, reconciliámonos con Dios, con nosotros mismos y con el prójimo. Decimos todo, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor de piedra Oremos Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, Para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Nos podemos sentar para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías En aquellos tiempos, en aquellos tiempos, el Señor le habló a Haz diciendo, Pide al Señor tu Dios, una señal de abajo, en lo profundo, o de arriba, en lo alto. Contestó a Haz, no la pediré, no tentaré al Señor. Entonces dijo Isaías, oye, pues casa de David, no satisfechos con cansar a los hombres, ¿quieren cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará por eso una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán el nombre de Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra de Dios. ¡Gracias, Señor! Ya llega el Señor, el Rey de la Gloria. Ya llega el Señor, el Rey de la Gloria. Del Señor es la tierra, y lo que ella tiene, el orbe, todo, y lo que en él habitan. Pues Él lo edificó sobre los mares, Él fue quien lo asentó sobre los ríos. Ya llega el Señor, el Rey de la Gloria. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras, y que no jura en falso. Ya llega el Señor, el Rey de la Gloria. Ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios, su Salvador, le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan y vienen ante ti, Dios de Jacob. Ya llega el Señor, el Rey de la Gloria. Yo, Pablo, siervo de Cristo Jesús, he sido llamado por Dios para ser apóstol y elegido por él para proclamar su evangelio. Ese evangelio, que anunciado de antemano por los profetas en las Sagradas Escrituras, se refiere a su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor, que nació en cuanto a su condición de hombre, del linaje de David, y en cuanto a su condición de Espíritu santificador. Se manifestó con todo su poder como Hijo de Dios, a partir de su resurrección de entre los muertos. Por medio de Jesucristo, Dios me concedió la gracia del apostolado, a fin de llevar a los pueblos paganos la aceptación de la fe, para gloria de su nombre. Entre ellos, también se cuentan ustedes, llamados a pertenecer a Cristo Jesús. A todos ustedes, los que viven en Roma, a quienes Dios ama y ha llamado a la santidad, les deseo la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo, el Señor. Palabra de Dios. 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 Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era un hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueño, José, hijo de David, no dude en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrá el nombre de Manuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Se pueden sentar un momento. Estamos en el domingo cuarto del tiempo de la preparación al nacimiento. Ya se acerca Belén, ya va a nacer el Salvador, el que nos trae la paz. En este cuarto domingo vamos a encender la cuarta vela. Hemos meditado la primera vela, la fe, luego se meditó la esperanza, y el domingo pasado era la alegría, ¿se acuerda? Alégrense en el Señor. Y este domingo vamos a ejercitar la virtud de la paz. ¿Quién nos trae la paz? El niño Dios. Y queremos la paz en la familia, en las comunidades y en el mundo entero. Y por eso estamos ya en el último domingo de preparación al nacimiento. Entonces, después de la oración de los fieles, vamos a encender la cuarta vela en representación a la paz en la paz en la familia y en el mundo entero, especialmente por nuestra patria Venezuela. Hoy hemos escuchado en la primera lectura del profeta Isaías, y el profeta Isaías nos habla de la eminente venida del Salvador en su nacimiento en Belén. ¿Dónde nace el niño Dios? ¿Dónde? Belén. Por eso le digo, vamos ya a Belén, cerca hasta Belén. Nos queda lejos, pero cada quien hace su Belén aquí en este mundo, en esta vida. Y nos hemos acompañado durante estos días, muchos acontecimientos de lo que es el camino hacia Belén. Las liturgias, las lecturas, los gozos, las misas de Aguinaldo y también las novenas nos llevan a ese camino a Belén. Y el profeta Isaías hoy nos anuncia un momento difícil para el pueblo de Israel. Así como el pueblo estaba pasando por pruebas fuertes, el profeta anuncia la situación y en ese entonces, para ese momento, había un rey, el rey Acaz, que no quiere obedecer al profeta para enfrentar la situación en que se hallaba el pueblo. Y cuál era la situación en que se hallaba el pueblo de Israel, que no fue fiel a Dios, que buscaron ídolos, buscaron dioses falsos, y por eso el pueblo estaba dividido. Y por eso el profeta Isaías anunciaba al profeta, perdón, al rey, que era lo que tenía que hacer. Y qué pasa ahí, pide a Yahvé tu Dios una señal. El rey, dando una excusa piadosa, prefiere continuar con la decisión que ya había tomado, solicita ayuda a los sirios para enfrentar al reino del norte. Es decir, cuando a uno le dicen algo que sea bueno, uno tiene que hacer caso. Por lo menos si papá y mamá me dicen a mí, no diga malas palabras y sigo diciendo malas palabras, es más o menos colocando un ejemplo del profeta Isaías, del rey Acaz, que el rey quiso continuar con lo que estaba haciendo. Sus batallas, sus guerras, sus divisiones, pero no escuchó la voz del profeta. Y por eso el personaje de hoy, en este tiempo, último domingo del tiempo de la preparación al nacimiento, es lo que hemos escuchado durante estas cuatro semanas. Hemos leído el libro de quién, del profeta Isaías. Entonces hoy nos acompaña Isaías, nos ha acompañado durante este tiempo, y es una figura muy importante para este tiempo de preparación ante el nacimiento del niño Dios. Ante la desobediencia del rey, el profeta responde y reprocha al rey y le dice, no basta cansar a los hombres, sino que cansáis también a Dios. Otro que es desobediente son aquellas personas que se encierran en su mundo y no quieren cuando hay una corrección, nadie quiere hacer caso y no obedecen a Dios. Y en este caso mi formador, mi superior, son las personas mayores. Por eso, a veces cansamos a los hombres, como decía el profeta, pero también no basta cansar a los hombres, que incluso cansáis a Dios, es lo que nos dice el profeta. Y por eso, otro que es descendiente de David, que trae la salvación al pueblo, es el Mesías. Una persona que no obedece, pierde todo, por lo menos cuántos matrimonios se han perdido por falta de obediencia. No que padre se metió conmigo, a veces no cedemos. Entonces, obediencia pronta y alegre. Yo tengo que obedecer a mis superiores, tengo que obedecer, no puramente la esposa va a ser obediente a su esposo, sino que también hay otras responsabilidades que tiene que hacer. Entonces, la obediencia no es puramente para una sola persona, sino que van para los grandes, para los pequeños, para todas las edades. Uno, desde su condición de vida, tiene que ejercitar la virtud de la obediencia. Por eso, el rey Acaz no quiso pedir una señal para saber los deseos de Yahvé. Y el profeta indica que Dios sí le dará una señal. La venida de María, del Mesías, perdón. El Mesías, es aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre el Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Entonces, en resumen de la primera lectura, dos personajes. El profeta, Isaías. ¿Quién era Isaías? La voz de Dios. Dios anunciaba la palabra, la injusticia, todo aquello que iba en contra de la voluntad de Dios. Pero el rey Acaz, con sus poderes, con sus batallas, con su lucha, no quiso obedecer y por eso llegó a las ruinas. Cuando uno obedece a Dios, pues Dios lo ayuda a uno en el camino. En este evangelio de hoy, hemos escuchado, habla sobre la profecía de Isaías acerca del cumplimiento y el nacimiento del Mesías y narra cómo sucedió la vida de Jesucristo. Hoy, en la segunda lectura de San Pablo, ¿qué libro leíamos? Libro de los Romanos. Muy bien. El libro de los Romanos. Y el libro de los Romanos nos dice, algo que todos tenemos que cumplir. Hemos sido llamados por Dios, primero, para ser apóstol. Y el apóstol es el que lleva una vida digna, el que da ejemplo, el que da testimonio de vida. Ese es el apóstol. Y para ser elegido, cada uno somos elegidos para proclamar la palabra de Dios, el Evangelio. Y la predicación se hace, ¿dónde? Cuando yo soy apóstol de Cristo, porque todos ustedes son apóstol de nuestro Señor Jesucristo, nos invita a eso. Pero también para anunciar el Evangelio. ¿A dónde tengo que llevar el Evangelio? ¿A Roma? ¿A Italia? ¿A México? El Evangelio lo tengo que llevar a mi hogar. A veces nos cuesta a nosotros, uno como consagrado, nos cuesta evangelizar la misma familia. Soy apóstol de Cristo. ¿Y cómo ejerzo mi apostolado? Con el testimonio de vida. Que me vean rezando. Uy, llegó el santurón, no. Si me ven rezando, es porque yo le estoy dando testimonio a una persona que tiene que orar. Que me vean que, ah, va otra vez a la iglesia. Vamos a la iglesia porque necesitamos de la iglesia. De ahí nos alimentamos de la palabra. Entonces, esa es la evangelización. Que no puramente, es que a veces pensamos que evangelizar es decirle, mire, ¿por qué no fui a misa? ¿Por qué se porta mal, no? No somos para corregir. Nadie puede corregir a nadie. Sino con el puro testimonio, nosotros damos ejemplo. ¿Cuántos esposos? A mí me gusta hacer este ejemplo. Una vez, un matrimonio me decían, padre, yo quiero hacer como ese matrimonio. Que iban a misa, que leían, que no se le escuchaban malas palabras, mal vocabulario. Eran centraditos en su vida matrimonial. Y eso puramente, el ejemplo arrastra. Y eso se llama evangelio, evangelización. Y a todos nos corresponde evangelizar. No puramente los que estamos consagrados, sino ya desde el bautismo, hemos sido llamados a ser apóstolos y elegidos para proclamar el evangelio de Dios. Pero Pablo nos dice que por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos concede la gracia al apostolado, a fin de llevar a los paganos, a los pueblos paganos, la aceptación de la fe para gloria de su nombre. Es decir, que yo tengo que evangelizar donde no se habla de Dios. ¿Cuántas familias en esa casa nos escuchan y un padre nuestro? Y ustedes saben que sí. Y viene una dificultad, viene un problema, ¿a quién acudimos? Primero, a las personas que no son buenas. Vamos a todos los sitios, menos a Dios. Y ya cuando veo que no hay solución, ¿qué más? Vamos a pedirle a Diosito. A ver si me ayuda. Y no, hoy decía en la primera lectura, que nos cansamos, que no nos, el profeta, el rey Acaz, puramente no se cansa de cansar a los hombres, sino también a Dios. Entonces, es importante el testimonio, es importante Dios que nos concede su gracia para llevar el evangelio a aquellos sitios donde no se escucha hablar de Dios. Donde no está Dios, ¿tengo que poner a quién? A Dios. Y aquí hay otro ejemplo. Un matrimonio, me decía, padre, yo fui a, me invitaron a una comida, a un almuerzo, y lo que me gustó más el almuerzo no fue la comida, sino el testimonio de ese matrimonio que empezamos a bendecir la comida. Yo nunca lo había hecho. Y eso le enseñó a él, a ellos, de que en cada comida se bendice. Eso se llama evangelio. Así yo evangelizo. Eso es lo que nos dice hoy San Pablo en esta segunda lectura. El evangelio de hoy habla sobre la propia, la profecía del profeta Isaías acerca de la concesión del nacimiento de María, que narra cómo sucedió la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos habla, sin mayores detalles, el evangelio de hoy, el sufrimiento del Señor de José, primero José, tiene hoy muchos detalles en el santo evangelio. Sufre. ¿Qué esposo o qué novio no va a sufrir cuando le dice una persona importante, un ángel que de su prometida quedó embarazada? Un sufrimiento, ¿o no? Y José, como fue humano, igual que nosotros, sufrió, pero fue un sufrimiento por dentro, no fue un sufrimiento de afuera, porque si fuera de afuera, fuera explotado. Le fuera dicho, mire, ese niño que va a tener no es mío, sufre calladamente por dentro. Eso pasa hoy en el evangelio con José, pero también hay otra cosa que resaltar en José en este evangelio de este domingo. ¿Cuántas dudas tienen las esposas con sus maridos, verdad que sí? Y los esposos también. José, que estamos hablando hoy de San José, él duda, pero no se enfrenta al problema. Su cabeza le hace pensar mucho y él duda, pero ¿será mío? No, eso no es mío, porque yo con María todavía no he tenido intimidad. Y por eso vienen las dudas. Y en muchos matrimonios hay dudas. Vienen dudas. Pero ¿será que mi esposo me ama o no me ama? ¿Será que es fiel o no es fiel? Entonces, la duda también se dio en José, pero una duda de dentro, no una duda de afuera. Entonces, dos aspectos que llevamos en José. Primero, sufrimiento. Segundo, duda. Y viene otro aspecto hoy de este evangelio, José se angustia. No sabe cómo actuar, no sabe qué decirle a María. La angustia. Esto pasó en José porque fue humano igual que nosotros, pero en María hubo fue, tiene muchas virtudes, pero hoy en el evangelio resaltamos una. Que ella, cuando se le presentó el ángel, ella le contó a José que iba a ser la madre de Dios. José se quedó callada. Y recuerden lo que dice la palabra. Ella guardaba todo en silencio y en su corazón. No le dijo nada a José, mire, me presentó el ángel y vamos a tener un niño. No, silenciosa. Y por eso vienen estos aspectos de José. Sufre, duda, pero también él pasa por la angustia. Y así le pasa a muchos hombres. ¿Será mío o no será mío? Pero aquí estamos meditando a nuestro Padre San José. Quiero resaltar, con esto termino, porque mi Padre ya está hablando mucho. Con esto quiero resaltar cuatro virtudes de nuestra Madre Santísima que va muy acompañada de San José. La fe, primera virtud. José y María fueron hombres de fe. La fe no se compra, ¿o sí? Usted va a la farmacia, deme un kilo de fe. La fe es personalizada. Y como uno vaya buscando las cosas del Señor, va creciendo, se va acrecentando la fe. Otra virtud de estos, José y María, la humildad. Ellos fueron humildes. María no dijo nada. Calladita la boca y en su corazón. Otra, mire, aquí está la Madre de Dios. No, dice la palabra que fue silenciosa y que todo lo guardaba en su corazón. Y José, por eso fue humilde. ¿Por qué no dijo eso no es mío? Sino se cayó también por fuera, se cayó, no por dentro. Y por eso fue un hombre José, nuestro Padre José, hombre de humildad. Y la humildad no es puramente que me peguen, sino la humildad es aceptar a la otra persona como es. Otra virtud para resaltar es la obediencia que cumplió José y María. Obediencia pronta y alegre. Cuando uno le dice a un niño, apague el televisor y venga a comer, el niño obedece rápidamente. Y nosotros tampoco. La obediencia tiene que ser pronta. En José y en María hoy vemos la obediencia pronta. Obediencia pronta y alegre. Obedecieron al ángel. Lo que le anunció el ángel. Ellos aceptaron la voz del ángel y por eso el ángel se le apareció en sueño a nuestro Padre José y le dijo qué es lo que tenía que hacer. Digo, no, ese hijo no es mío y me voy para otro sitio. No. Sino que él cumplió con el mandato, con el anuncio del ángel. Entonces, ¿llevamos cuántas virtudes? Primera. Fe. Segunda. Humildad. Humildad. Tercera. Y la cuarta es aceptar la voluntad de Dios. Aceptar. Bueno, Dios nos mandó que yo fuera la madre del Hijo de Dios o el Padre del Hijo de Dios y aceptar eso con mucha humildad, con mucha fe y con mucha obediencia. Eso es lo que nos habla hoy la palabra de este domingo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Profesión de nuestra fe, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Ponzo Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó entre los muertos. Se dio a los cielos y está sentado a la derecha. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Cristo viene porque quiere que todos alcancemos la salvación. Digámosle pues confiadamente, escúchanos Señor. Mira con bondad, Señor, las fatigas apostólicas de nuestros pastores y responsables de comunidad. Que vean recompensados sus esfuerzos, oremos al Señor. Inspira a todos los hombres de buena voluntad para que elijan gobernantes sabios, capaces de trabajar en favor de los más vulnerables de la sociedad, oremos. Escúchanos Señor. Ilumina las dudas de quienes te buscan en los astros o en otras señales extraordinarias. Condúcelos a descubrir la gran paradoja de tu nacimiento, oremos. Escúchanos Señor. Fecunda con tu gracia cuántas acciones van surgiendo en nuestros barrios y comunas en favor de la vida, especialmente de la de los niños por nacer, oremos. Escúchanos Señor. Haz que cuantos celebran la tradicional novena de aguinaldos, se alejen de tradiciones vacías y reciban la salvación con un corazón preparado, oremos. Escúchanos Señor. Por las intenciones de esta Eucaristía, por la paz de Jerusalén y de Venezuela, por Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por las personas que nos escuchan, y también por nuestros hermanos difuntos, especialmente el Padre Steven, la salud de los enfermos, la conversión de los pecadores y nuestros hermanos emigrantes. Y también, roguemos al Señor. Escúchanos Señor. Por los matrimonios, especialmente por los esposos Nelson y Lady, hoy en sus doce años de vida matrimonial, roguemos al Señor. Escúchanos Señor. Esta séptima misa le corresponde al Centro Comercial La Nueva Jerusalén, pedimos para que Dios guíe su vida y su camino hacia la santidad, roguemos al Señor. Escúchanos Señor. Todo esto te lo pedimos a Jesús, tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Nos podemos sentar un momento y voy a pedir a un matrimonio que venga papá, mamá, hijo, para encender la cuarta velita hoy en el ejercicio, la virtud de la paz. Muy bien, ahí está. Vamos a encender la cuarta velita. ¿Cuál es la virtud? La paz. Muy bien. Muy bien. Necesitamos la paz en los corazones, en la familia y en los hogares, especialmente la paz de nuestra patria Venezuela. Estos matrimonios hoy en sus doce años de vida matrimonial ofrecen esta cuarta velita del nacimiento en preparación al nacimiento del niño Dios. Señor, danos la paz. Señor, danos la paz. Señor, danos la paz. ¡Suscríbete! de Belén quieren adorar al niño la Virgen y San José lo reciben con cariño pastores de Belén quieren adorar al niño la Virgen y San José lo reciben con cariño su tainatuturumayná su tainatuturumayná su tainatuturumayná su tainatuturumayná de luches bienes también con incienso, vira y olor a ofrendar a Dios y bien con el más grande tesoro mis reyes vienen también con incienso, vira y olor a ofrendar a Dios y bien como el más grande tesoro tu tainatuturumayná tu tainatuturumayná tu tainatuturumayná tu tainatuturumayná tu tainatuturumayná tu tainatuturumayná orar hermanos para que este sacrificio mi vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso que el mismo Espíritu que cubrió con su sombra y fecundó con su poder el seno de la Virgen María santifique Señor estas ofrendas que hemos depositado sobre tu altar por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo darte gracias Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno te alabamos te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre porque si del antiguo adversario nos vino la ruina en el seno virginal de la hija de Sion ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz la gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María en ella madre de todos los hombres la maternidad redimida del pecado y de la muerte se abre al don de una vida nueva así donde había crecido el pecado se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador por eso nosotros mientras esperamos la venida de Cristo unidos a los ángeles y a los santos cantamos el himno de tu gloria santo es el Señor mi Dios en nombre de alaban a Él el poder el honor y la gloria santo es el Señor mi Dios en nombre de alaban a Él el poder el honor y la gloria santo es el Señor santo es el Señor En nombre de Señor, con todas las santas tratamos para ti. Oh, santa, oh, santa, oh, santa, oh, Señor. Oh, santa, oh, santa, oh, Señor, oh, Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por mucho, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, le ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que sumieron la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítolos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tu salabanza. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y consenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reina, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor, esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambien ahora, un signo de comunión fraterna. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Mi hermano, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Mi hermano, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Mi hermano, portero de Dios, que quizás hay pecado del mundo, de piedad, portero de Dios, que quizás hay pecado del mundo, de piedad, portero de Dios, que quizás hay pecado del mundo, la noche a paz, la noche a paz, la noche a paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a esta cena. Señor, no es digno de que entres en mi casa, una palabra tuya bastará para sanar. Amén. 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 Que ha nacido un niño cubierto de flores 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 Corre y caballitos vamos a Belén A ver a María y al niño también Corre y caballitos vamos a Belén A ver a María y al niño también Corre y caballitos vamos a Belén Que ha nacido un niño cubierto de flores 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 Los peces en el río por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber. Los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen es alabando. Y el suelo en el romero. Los angelitos cantantes. Y el romero florecero. Pero mira como beben los peces en el río. Pero mira como beben por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber. Los peces en el río por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber. Los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen es alabando. La Virgen es alabando. La Virgen es alabando. Pero mira como beben los peces en el río. Los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen es alabando. Entre cortina y cortina. Los cabellos son de oro. El peinero es la rapina. Pero mira como beben los peces en el río. Pero mira como beben por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber. Los peces en el río por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber. Los peces en el río por ver a Dios nacer. El peces en el río por ver a Dios nacer. Enviéndanos en la hora de la muerte. Llámanos y mándanos ir a ti para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. A nuestra Madre Santísima pedimos en este día en especial por los enfermos. Los enfermos que están en los hospitales y los que están también en las casas. Que no se pueden mover los enfermos terminales. Para que primero que nada nuestro Padre les dé la salud. Y nuestra Madre Santísima la Virgen María intercede por cada una de estas intenciones. Decimos todos, Dios te salve María. Señor de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Amén. Ruega por nosotros pecadores. Amén. Oremos. Tú que nos has dado este sacramento, la prenda de nuestra salvación. Con senos Padre Todopoderoso, prepararnos cada día con mayor fervor para celebrar dignamente el nacimiento de tu Hijo. Que viva y reina por los siglos de los siglos. Nos podemos sentar un momento para algunos avisos. Recordemos de que el 25 vamos a bendecir los niños. Es el día del niño Dios. Ese día vamos a bendecir todos los niños que vengan aquí a la Eucaristía, a Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén, a partir de las 7 de la noche. Entonces vamos a hacer la bendición de los niños ese día. Y en ese día también vamos a estar haciendo la rifa. Todavía nos quedan muchos números del niño. Es propondo para Casa de Oración. Aquellas personas que deseen colaborarnos con el niño Jesús, la rifa del niño Jesús, pueden venir aquí a Casa de Oración o terminando la Eucaristía. Hay algunos servidores ofreciendo los números. El valor son 2 mil pesos o 30 mil bolívares. Aquellas personas que deseen colaborar. También estamos pidiendo para algunas obras de caridad, aquellas personas que tengan ropa y no la usan. Estamos recolectando junto con la parroquia Santísima Trinidad, ropa para personas mayores o niños, ropa que ustedes no usan para una jornada. Hoy se hizo en Peribeca, la parroquia Santísima Trinidad llevó allá al ancianato un poco de ropa para estas personas que están allá, nuestros hermanos mayores, los ancianitos. Y se hizo una actividad muy especial. Pero tenemos otra que es en La Grita y en el ancianato San José de Bolívar. para los siguientes días, aquellas personas que deseen colaborar con víveres, con la yaca o con también ropa, la pueden llevar o a Santísima Trinidad o traerla aquí a Casa de Oración para llevar alegría a estos hermanos nuestros. Entonces, no olvidemos, el 25 van a traer el niño de su casa y también los niños, de verdad, van a traer los dos niños. El niño Jesús que nació y el niño también chiquitico de la casa para la bendición. Y depende y esperemos que las personas que nos han colaborado con la rifa estén pendientes, esa rifa se va a hacer vivo para que ustedes sepan quién se ganó el niño. Estamos esperando quién se va a llevar el niño este año. Pero para eso todavía nos quedan muchos números para que nos colaboren. También está el calendario, que hay personas que deseen llevar el calendario, también Domínguez Bolívares, algunos servidores lo están vendiendo. Y durante estos días felicitar de manera especial hoy en la séptima misa de Aguinaldo que corresponde al centro comercial La Nueva Jerusalén. Aplausos para estos hermanos nuestros. Nos colocamos de pie para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Pueden irse en paz. Certo de Dios Todopoderoso, Padre Certo de Dios possible, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Certo de Dios vå ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! En María de Jerusalén